Jada Adriana Olivares es creadora de contenido de tendencias de baile, contraste de labios y modelaje que saltó a la fama mediante el uso de su cuenta de TikTok Jada Adriana Olivares. Tiene más de 3.6 millones de seguidores en la plataforma. Durante su primer mes en la plataforma, compartió una actuación que se hizo viral con más de 4 millones de visitas. Modelo y locutora de radio que anunció el programa de radio El Plan Perfecto, de la estación de radio 97.7 FM. Tiene más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram Soy Adriana Pena. Adriana Peña Olivares es una reconocida modelo. Adriana nació el 24 de septiembre de 1989 en Venezuela. Adriana es una de las celebridades famosas y de moda que es popular por ser modelo. Al 2018 Adriana Olivares tiene 29 años. Adriana Olivares es miembro de la famosa lista de modelos. Nombre Adriana Olivares. Edad a partir de 2018, 29 años. Profesión modelo. Fecha de nacimiento 24 de septiembre del 89. Lugar de nacimiento Venezuela. Nacionalidad venezolana. Hechos. Adriana Olivares tiene 29 años. A partir de 2018. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. Signo zodiacal. Libra. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. El cumpleaños de Adriana es el 24 de septiembre del 89. Gracias por ver el video.